La ópera prima de Greta Gerwig ha dado de qué hablar, especialmente porque aborda con una forma honesta la relación entre madre e hija, especialmente porque Gerwig escribió basándose en su propia vida. Cersei Ronan interpreta a Lady Bird Mathperson, quien está encontrando su identidad dentro de una familia que constantemente la está retando, especialmente con su mamá, interpretada por la actriz Laurie Metcalf. Cada personaje que va conociendo a Lady Bird se relaciona con ella de manera natural, y ella conforme avanza el tiempo va enfrentándose como todos nosotros lo hicimos en algún momento, con los golpes de la vida, el amor, desamor, sueños, etc. La dirección de Greta Gerwig es entonces sutil, íntima y cuenta obviamente con momentos sumamente graciosos propios de una coming of age que hemos visto muchas veces. Sin embargo, estamos ante una de estas películas que conecta diferente entre hombres y mujeres, y no porque unos entiendan algo totalmente diferente. Pues claro, Lady Bird se trata del origen de una superhéroe, ¿no? Sino que aborda de forma muy honesta la relación entre madre e hija, donde muchas veces se pueden estar peleando y a los 10 minutos pueden volver a ser las mejores amigas como siempre lo han sido.